Desde el inicio de la historia de la humanidad, la belleza ha sido siempre un ideal que han perseguido muchas mujeres. De hecho la historia ha sido testigo de esa determinación por mejorar o resaltar la belleza natural, llegando a extremos insospechados. Es tiempo de develar el secreto de algunas mujeres famosas de la historia que a su vez resaltaron por su belleza, aunque como pueden imaginar muchos de estos tratamientos no son convencionales, incluso para algunos de sus contemporáneos. Prepárate entonces, toma nota y déjate deslumbrar por la belleza de estas señoritas. Así que sin más, hoy les presento 5 extraños secretos de belleza de las mujeres más bellas de la historia. A menudo descrita como una mujer hermosa de ojos almendrados, pómulos prominentes y labios sensuales, Nefertiti fue sin duda un referente de la belleza femenina en el mundo antiguo. Ella fue la reina de la dinastía 18 de Egipto y fue la esposa de Akenatón. Oportunamente su nombre se traduce como la bella ha llegado. Y como ejemplo de su belleza tenemos una de las esculturas egipcias más conocidas, el cual habría sido realizado en 1345 a.C. Este sin duda elevaba a la reina al nivel de icono de la belleza del mundo antiguo. Por supuesto esta belleza venía acompañada de una serie de cuidados especiales o trucos que la resaltaban. Sin embargo aún no se ha confirmado la ubicación de la tumba de Nefertiti. Evidencia importante ya que las reinas de la época solían ser enterradas con sus maquillajes, dejando entonces lugar a la especulación. Aún así, basados en las tumbas de sus contemporáneos, podemos darnos una idea de qué secretos de belleza utilizaban Nefertiti. Para empezar se piensa que Nefertiti solía estar con la cabeza totalmente afeitada. Una característica común en esa sociedad ya que ayudaba a tolerar mejor el calor y evitar infecciones y enfermedades. De paso evitar los piojos. Aunque en este caso las mujeres solían usar peluca. A estos cuidados se le sumaba también el maquillaje, un detalle que la reina no podía dejar de lado en su vida diaria. El maquillaje más utilizado era el llamado col. Un maquillaje que era elaborado moliendo un mineral llamado galena, conocido químicamente como sulfuro de plomo, lo que pudo representar riesgos para su salud cada vez que se maquillaba. Pero al parecer las sustancias tóxicas solían ser parte de su rutina de belleza, ya que su lápiz labial habría contenido bromo manita, una sustancia tóxica que se cree habría afectado a quienes la habrían usado frecuentemente. Y bueno, la cantidad de ingredientes extraños en el maquillaje parecía ser una constante en el antiguo Egipto, desde escamas de pescado hasta escarabajos molidos. Una larga lista a la que la reina podía acceder sin problemas. María I de Escocia es una reina de la que ya he hablado en este canal. Conocida también como María Estuardo, esta vivió entre 1542 y 1587. Ella tuvo una vida azarosa con un trágico final. Sin embargo, en medio de una vida complicada siempre podía darse un tiempo para dedicarse a sí misma. Siendo su belleza un aspecto importante para ella, hacía uso de ciertos tratamientos. Según la leyenda, María estaba muy preocupada por mantener una piel bien cuidada y perfecta. Así que mandaba a los sirvientes a llenar su bañera con vino blanco para luego darse un buen baño de vino que según la creencia le ayudaría en esto. Una práctica que suena extraña pero aún hoy se hace y es conocida como vino terapia. En fin, sea cual fuera el tratamiento, lo cierto es que María se convirtió en aquel arquetipo romántico de una mujer de gran belleza que llamaba la atención tanto por su físico y personalidad pero con una vida desdichada. Otra reina mencionada en varias oportunidades en este canal fue Isabel de Baviera o conocida también como Sisi. Su vida ampliamente retratada en varias oportunidades por el séptimo arte dejan claro que Sisi tuvo momentos de felicidad muy efímeros. Sin embargo Isabel además de ostentar títulos como emperatriz de Austria o reina consorte de Hungría tuvo el título no oficial para muchos de la mujer más bella del mundo del siglo XIX. Isabel sin embargo no era ajena a esto y lejos de restar la importancia parecía seguir al pie de la letra algunos de los más extraños tratamientos. Una práctica habitual era aplastar fresas entre sus manos y aplicar en la cara y el cuello a modo de mascarilla esto para mantener su piel reluciente. Se dice también que se bañaba en aceite de oliva tibia además de aplicarse una especie de máscara de ternera cruda el cual se ponía todas las noches aunque no queda exactamente claro en qué consistía este procedimiento y bueno también se aplicaba cremas hechas de babosa mezcladas con cacao aceite de almendras y glicerina para hidratar su rostro y entre otros productos. Paradójicamente Sisi evitaba usar maquillaje y prefería dejar a relucir la belleza natural. Esta reina también estuvo obsesionada con su peso buscando siempre estar delgada y mantenerse joven. Así realizaba por ejemplo caminatas que duraban horas de horas hasta el punto que las damas de compañía debían ser reemplazadas al no poder seguirle el paso. Además comía poco para mantener unos 50 centímetros de cintura algo que sorprendía incluso después de sus cuatro embarazos y midiendo 1 metro 75. Claro estaba usando también un apretado corsé. En cuanto a su alimentación ella evitaba comer la mayoría de las verduras y frutas y solía alimentarse con filetes y consomé de pollo o venado además de dulces. Otra cosa que hacía era antes de dormir solía recibir masajes y luego era envuelta en telas empapadas de vinagre de manzana. Ese decía era su secreto para mantenerse delgada. Y bueno también practicaba deportes como la esgrima, equitación, natación y gimnasia. Sisi también estaba orgullosa de su largo cabello así que le dedicaba muchos cuidados. Lo lavaba cada tres semanas y usaba una mezcla de coñac y huevos crudos. Un proceso al que le dedicaba todo el día. Tenía una estilista que según ella era la única que podía tocarle cabello y en varias ocasiones se negó a asistir a algún evento si ella no estaba para peinarla. Un proceso que podía durar tres horas y además de ser una dura prueba para el estilista. Ya que la emperatriz era muy exigente hasta el punto que al final de la sesión contaba cuantos cabellos se habían caído. Siendo algo que le disgustaba mucho. En fin la bella Sisi en alguna ocasión declaró que era esclava de su cabello. Es conocida ampliamente la historia de Cleopatra. Una de las mujeres más famosas de la historia y la última reina de Egipto. Es conocido también su romance con Marco Antonio y Julio César. Sus dos grandes amores. Sin embargo Cleopatra era una mujer que atraía más de uno. Pues tenía cierto magnetismo que algunos atribuían a su físico y otros a su gran intelecto y su manera de conversar. Sin embargo esta reina no le restaba importancia a su físico ni mucho menos. Su imagen era importante para ella. Por ejemplo en eventos ceremoniales se vestía como la diosa Isis. Como sea la belleza de Cleopatra dio de qué hablar incluso hasta nuestra época. No en vano hay una gran cantidad de libros, películas y series que hacen referencia a esto. Como pueden imaginar Cleopatra también tenía una serie de trucos que le hacían mantenerse radiante. Un maquillaje siempre usado por ella era el lápiz labial. Que según las fuentes estaban hechas a base de escarabajos u hormigas que le proporcionaban un rojo particular. Además recurría a tratamientos de belleza como tónicos de rosa para su piel, mascarillas de uva, de miel. Se enjuagaba diariamente el rostro con vinagre de manzana y además usaba cremas especiales para los cuidados del rostro. Sin embargo siendo Cleopatra la reina podía darse el lujo de tratamientos aún más lujosos. Tales como bañarse en leche de burra para preservar la luminosidad de su cutis. Se dice que sus sirvientes ordeñaban 700 de estos animales cada día. De tal manera que así podían llenar la bañera con leche. Algunas fuentes precisan que se trataría además de leche de burra agria. Esto según la teoría reduciría las arrugas. De modo que la lactosa agria se convertiría en ácido láctico. Lo que hacía que la capa superficial se despegue. Dejando a la vista una piel lisa y libre de imperfecciones. Y bueno supongo que también habría pensado en alguna manera de reprimir el olor después de esto. Finalmente no podíamos terminar esta lista sin una de las mujeres también consideradas representantes de la belleza a través de la historia. Estoy hablando de María Antonieta. Su estilo de vida a veces marcado por la frivolidad y los lujos dejan en evidencia aquella preocupación por su apariencia física. Al menos en mayor medida que cualquier mujer de la corte francesa del siglo 18. Y siendo ella la reina consorte de Francia no queda duda de que llegó a utilizar toda clase de tratamientos de belleza. Se dice que al irse a la cama María Antonieta solía colocarse una máscara facial hecha de coñac, huevos, leche en polvo y limón. Pero aunque este suene más a la lista del mercado, era uno de sus tantos secretos de belleza. Al menos según las fuentes. A la mañana siguiente lo primero sería al usar un limpiador facial llamado un cosméticos de pijón que estaba hecho entre otros ingredientes de palomas. Un producto que al parecer comenzó a ser usado por mujeres danesas y que luego alcanzó cierta popularidad. Todos estos sacrificios sin embargo serían en vano sin todo un conjunto de vestidos y accesorios que debía ponerse diariamente. Aunque para ser precisos la reina se cambiaba al menos tres veces al día y como regla general evitaría usar el mismo vestido dos veces. Producto de esto cada año gastaría en ropas y accesorios un equivalente a cuatro millones de dólares en la actualidad. Se dice que tenía al menos tres habitaciones dedicadas a guardar su colección. Como puede ser evidente el cabello también era algo muy importante para ella. Eso la llevó a poner de moda estilos que marcaron tendencia. Por ejemplo popularizó el puff, un dispositivo de soporte para el peinado que hacía que el cabello de las mujeres se elevara hasta unos 60 centímetros. Y por si fuera poco esto, María Antonieta solía acentuar estos exuberantes peinados con flores, plumas y otros artículos novedosos. Y por supuesto estos estilos demoraban horas en hacerse, pues se usaba alambres, cabello falso y otros elementos. Estos peinados eran tan voluminosos que a menudo a María Antonieta le costaba mucho entrar en su carruaje. En fin, ya me dirán ustedes si valía la pena. La lista aún es larga, así que dígame si desean una segunda parte. Por ahora eso ha sido todo por este capítulo. Pero cuéntame cuál de estos secretos de belleza te sorprendió más. Usa la caja de comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!